Música, coquito y muchas ganas de pasarla bien es lo que nos encontramos ayer en el restaurante La Placita de Miami, donde famosos de la talla de Amaury Nolasco, Zuleika Rivera, Gaby Espino, Jaime Mayor, Johnny Lozada o nuestro querido Jorge Bernal dijeron presente. Aunque también tenemos que decir que al ver estas imágenes en redes sociales saltaron las alarmas y muchos usuarios comentaron que el encuentro entre Zuleika y Gaby podría haber sido muy incómodo, ya que la X-Mis Universo fue novia de Jaime antes que la Espino. Y esto ocurre justo en medio de muchos dimes y diretes que aseguraban que el boricua y la venezolana ya no estaban juntos. Sin embargo, qué mejor confirmación que escuchar las palabras del actor de su propia boca. Tú y Gaby tienen una relación muy bonita que les va muy bien y sí es lo que es, ¿no? Es así es lo que parece. Es que Gaby y yo, como tú muy bien dices, tenemos una relación espectacular. O sea, no hay por qué negarlo y por qué ocultarlo. Siempre lo hemos llevado así, hemos sido muy maduros en todo nuestro... ¿Verdad? Con la familia, en Cancí. Sí, yo no tengo ningún problema. A Gaby y yo nos amamos muchísimo. Yo tengo por qué no llegar a Miami y no llamarla ni saludarla ni nada por el resto. Pero si tiene una relación sentimental... Puede. De pareja, digo. ¿Sí? Ay, lo que se sabe en esa pregunta. O sea, o sea. Y también fue por el lado de Gaby Espino que pudimos confirmar que todo va viento en popa entre ellos. Siempre estoy con el corazoncito feliz. Ay, pero ahora más que nunca, ¿sí o no? Siempre estoy feliz, la verdad que sí. Tengo la dicha y la gracia que siempre estoy contenta. La otra cara de la moneda, la de la soltería, la puso Zuleika Rivera, que parece que anda feliz y contenta con su situación. Y como buena empresaria, tiene sus objetivos muy claros. ¿Tienes novio, Zule? ¿Cómo está el corazoncito? ¿Qué pasó con Germán? No, no tengo, no tengo novio. Pero uno tiene que seguir andando. Es una de las cosas que he aprendido yo en la vida. Es que soy una mujer que sí, soy muy echada para adelante. Yo nací. Que no me detengo, que igual sigo, tengo una familia, tengo un hermoso hijo por el cual siempre estar feliz, contenta y positiva. Y las cosas suceden porque tienen que suceder. No hay mal. ¿Puede sentirte mal? No hay mal que por bien no venga. Eso siempre es mi filosofía de vida. ¡Ay, Dios mío! Yo lo voy a usar en polvo. Y en redes sociales, muchos aseguran que en realidad se trata de la diva de la banda, quien habría fingido su muerte y se encontraría escondida bajo otra identidad.